¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! No puedo parar Con este ritmo lo formo Para no desatar Por eso te digo La vuelta sigue igual Y sigue faltando Tanta no se va a dar ¡Hola! ¡Hola arriba! Let's go Sí Less Too Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.